Si tú eres una perra de la cara, mamá no te tita. Si tú eres una perra de la cara, la fraganza prada porque siempre estoy fumando vaina cara. Ella tiene el culo como amara, si tú me dejes cupirte la boca mami chula yo te amara. El aroma del bolsillo está purina nunca pepa, yo tengo una seta, pa' que prende y se saque la teta. Yo bateo más rápido si me la picharreta, si tú fuma conmigo tienes pulmones de atleta. El guillo en los tobillos se lo agarro cuando pillo, cuando se lo meto el clitor y le doy gatillo. Un troto de herramienta apretándome los tornillos, yo te diera luz pero se me quemó el bombillo. Alquiler pa' el derratrillo, escaparan los caquillos, con la fonda y usurve aquí un pa' mandala a domicilio. Los tigueres que tengo tienen el vaso amarillo, pa' que fue el peine que tengo pa' se cepillo. Pa' singa conmigo short y compra tu taquilla, súbele ese calio pa' que me rompa la silla. Prende de mi aceite pa' que aguante pa' de millas, tu novio un mamagüe vaso que me importa si se quilla. Jota con la grava que eso sube de una vez, la labia nunca falta pa' oficiar la que lo que. La cara de diablona cuando yo la tengo encima, pero el tatuaje cuando se monta al revés. Si tú eres una perra da la cara, la fraganza prada porque siempre estoy fumando vaina cara. Ella tiene el culo como Amara, si tú me dejes cupirte la boca, mami chula, yo te amara. Si tú eres una perra da la cara, la fraganza prada porque siempre estoy fumando vaina cara. Ella tiene el culo como Amara, si tú me dejes cupirte la boca, mami chula, yo te amara. Si tú eres freca, te la vives porque eres muñeca, si ese culo rinde cualquiera va y te la apuesta. No confío en novio porque ella quiere estar suelta, pero tengo una labia que da petillo en la puerta. No tiene candado, por eso ella me espera abierta, cuando prendemos el bate de una vez ella se despierta. Trajo una amiguita, le chupamos la testica, el cuero nunca se limita si le compute la vuelta. Si tú eres una perra da la cara, la fraganza prada porque siempre estoy fumando vaina cara. Ella tiene el culo como Amara, si tú me dejes cupirte la boca, mami chula, yo te amara. Si tú eres una perra da la cara, la fraganza prada porque siempre estoy fumando vaina cara. Ella tiene el culo como Amara, si tú me dejes cupirte la boca, mami chula, yo te amara.